Los saludoes, los mis compas, las amigas, las amigas y las amigas, las amigas, las amigas, Me regreso a Miguel Peraz Recíme aquí, viento y no la diré Chalando y me coñó Me regreso a Miguel Peraz Recíme aquí, viento y no la diré Chalando y me coñó Me regreso a Miguel Peraz Recíme aquí, viento y no la diré Me regreso a Miguel Peraz Recíme aquí, viento y no la diré Chalando y me coñó 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 Te pasa en el puño, cuan y yo no voy a su gauñalo Te pasa en el puño, cuan y yo no voy a su gauñalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!